¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar probando los productos estos de Italia de Luz, bueno, estos rubores de Italia y tengo entendido que son uno de los más nuevos y yo tengo aquí dos tonalidades que quiero probar aquí junto con ustedes. Es por eso que mi maquillaje ya está casi completo, simplemente me falta rubor e iluminador, pero como yo el iluminador lo aplico al final, entonces vamos a probar estos ruborcitos. Y tengo por aquí este primero que se ve así, chicas, miren qué bonito empaque, la tonalidad está preciosa y este es el 03 Giorgio's y bueno, este es el primero y vamos a hacerle swatch, estos ni los había abierto, ni los había abierto, chicas. Así que bueno, voy a aplicar un poquito por acá el swatch y vean, esta es una tonalidad que yo disfruto bastante como duraznito, se ve bastante precioso. Y este otro que es la tonalidad 04 Girl Power, creo que así es, como poder de chica o chica con poder, algo así. Y esta es la tonalidad más rosita, vean qué bonito, esto está bastante llevadero para este look que tengo. Entonces, lo que voy a hacer, de una vez voy a tomar un poquito, voy a tomar de esta tonalidad que está por acá, la voy a esparcir un poquito más así. No sé si aplicarlo directamente con mi dedo o tomar de aquí, creo que sí, voy a tomar de acá y vean, así es como se ve. Ok, como que no pasó mucho, pero al aplicarlo así, vean, así se ve más. Se ve bastante precioso este. Y fíjense, aunque no sé qué tal se vaya a ver como dos tonalidades, quiero aplicar la otra tonalidad en mi otra mejilla. A ver cuál es la diferencia y a ver cuál se ve más bonito, porque este me encanta, este me gusta muchísimo cómo se ve, pero no quiero esperar más para aplicar el otro, chicas. Vean, y están bastante pigmentados y se difumina bastante rapidito y precioso, vean qué bonito. Aunque acabo de difuminar un poquito más porque siento que la línea había quedado bastante marcada aquí. Entonces, voy a pasar un poquito más y vamos a agarrar un poquito de la otra tonalidad que ya creo que lo confundí. No, esta es la más rosita. Entonces, voy a tomar un poquito más aquí, así. Y con otra brocha voy a estar tomando esta tonalidad. Esperemos y no me arrepiento. Pero no, para nada. ¡Ay, cómo me encanta este! ¡Wow! Miren qué bonito. Ya saben que los rubores son uno de los productos de maquillaje que yo más disfruto, aunque sean así en crema. A mí me encantan, me encantan, me fascinan los rubores. Entonces, díganme ustedes qué tonalidad se ve más bonita. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. La 0... Este es el 04. El que es más rosita. Este es el 04 Girl Power. Y el otro es el 03 Giorgius. Esta tonalidad me gusta bastante y siento que combina mucho mejor porque da un poquito más de luz, más de claridad a lo que es mi rostro. Y siento que esta tonalidad queda más bonita. No sé. Miren. Miren de este lado. Voy a tomar otro poquito. Y vean este lado. ¡Ay, no sé! Los dos quedan demasiado preciosos. De verdad que estoy fascinada con estos rubores. Los dos me encantan. Y bueno. Vamos a finalizar lo que es el maquillaje. Voy a aplicar un poquito de este acá. ¿Saben qué? Voy a tomar un poquitito más de este que es el más rosita. Y voy a aplicar por encima de este otro. Porque como les digo, este me gustó un poquito más. Y sí, definitivo, faltaba colorcito en estas mejillas, chicas. A mí me gusta aplicar un poquito aquí en la barbilla y por aquí. Ok. ¿Qué les digo? Yo estoy fascinada. Me gustan muchísimo. Se secan, se difuminan y se ven preciosos. Los dos me encantan. No tendría ninguno favorito de estos. Los dos me fascinan. Bueno, un poquito más este. Pero definitivo, ustedes saben que yo utilizo muchísimo más esta tonalidad en la mayoría de rubores. Porque es el que favorece mucho más. Una tonalidad duraznito, peach. Es lo que más se ve precioso con casi todos los maquillajes. Depende del color de tus ojos. Y también de tu pienso. Que mucho más de tu gusto. Así que yo estoy fascinada con los dos. No puedo elegir. Definitivamente no puedo elegir entre estos dos rubores. Me encantan. Así que voy a terminar mi maquillaje con el iluminador. Y bueno, voy a terminar con este rubor de Wet n Wild. Que es el Precious Petal. Y vamos a tomar una tonalidad entre rosita. Porque este tiene poquito rosita. Así que bueno, voy a aplicarlo. Y vean, este iluminador es preciosísimo también. De verdad que unos rubores económicos. Iluminador económico y precioso. Bueno, de hecho, los rubores que estuvimos probando ahorita también son súper económicos. Pero ya vieron, están bellísimos. Yo ya desde que salieron quería probarlos. Pero no había ido a esta tienda donde encuentro este tipo de maquillaje. Que traen... Bueno, este maquillaje precisamente creo que es de México. Así que bueno, en esta tienda que yo visito. Que es una tienda china, chicas. No les podría dar como que dirección ni nombre de la tienda. Porque no sé si se encuentra como que en todos los estados. Pero lo bueno que yo aquí en San Antonio tengo esta tienda. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Déjenme saberlo ahí en los comentarios. No olviden de darme su like. Y bueno, compartir este video si es de tu agrado. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado y entretenido un poquito. Bye, chicas. ¡Suscríbete al canal!